de responsabilidad política, eso es lo que le voy a preguntar a nuestro invitado de hoy. La oposición, señor Gómez, le está pidiendo precisamente la dimisión, le está diciendo que tiene usted una responsabilidad política importante con todo lo que está ocurriendo con lo de las dietas. Le decía al principio que nos gustaría muchísimo que intentáramos arrojar un poco de luz en todo lo que está pasando. De hecho, hoy su tema ha sido protagonista en la Junta de Gobierno de hoy, su portavoz, por lo menos en la comparecencia, su portavoz ya ha sido la concejala Blasco y se ha expresado en estos términos. No nos quedó claro o se nos plantearon dudas jurídicas de lo que engloba ese concepto de indemnización institutoria al que hacen referencia las bases de ejecución del presupuesto. Parece un poco precipitado valorar en cualquier sitio, me da igual que sea una comisión de investigación o una comisión de otras características. Si la conducta del concejal Fernando Gómez es ajustada o no a derecho, si resulta que no se conoce previamente el concepto o los gastos imputables al concepto en el que ha cobrado esas cantidades. Y la pregunta directa, señor Gómez, que la hago es esta. ¿No nos estamos perdiendo mucho en los conceptos, en los nombres, en qué sí dieta, qué sí indemnización institutoria, etcétera, etcétera? Sí, bueno, yo creo que este debate se ha solicitado precisamente porque probablemente se haya generado una confusión respecto a este tema y lo que pide mi compañera Carolina. Yo creo que todos los que tenemos que desarrollar una actividad municipal fuera de nuestra ciudad, en este caso probablemente yo sea el que más la ha tenido que desarrollar por diferentes motivos, bien sea por una acción protocolaria, bien sea por una acción promocional, esa seguridad que también tenemos que tener en saber cómo es ese criterio de indemnización sustitutoria que hasta ahora parecía que estaba claro y que de repente ahora parece que no está claro. Por lo tanto, nosotros somos los primeros, lógicamente, que queremos saber y que queremos determinar claramente si se ha suscitado una duda cuál es ese criterio de indemnización sustitutoria. Porque yo le pongo un ejemplo, yo llevo desde el año 2011 siendo concejal del Ayuntamiento de Burgos, no hay ninguna instrucción clara sobre cómo rellenar un tema de este tipo de indemnización sustitutoria y uno lo hace, como lo he dicho más de una vez, de buena fe. Es decir, uno coge, rellena lo que considera que debe de ser pero no se lo cobra. Es decir, lo envía a los órganos de fiscalización y de tesorería que entiendo que también dentro de esa confianza recíproca entienden que lo que yo les he puesto que he estado en Madrid, he estado en Barcelona, he estado en otro sitio, es real y en base a eso después de siete, ocho meses se hace el abono de esa cantidad. Así hemos funcionado pero no en esta legislatura. Estamos hablando de legislaturas desde los años 90. Se ha funcionado así y ahora de repente se genera una duda jurídica sobre si el concepto de indemnización sustitutoria hace referencia a una cuestión o hace referencia a otra. Por lo tanto, los primeros que pedimos que se aclare somos nosotros porque ¿de qué manera vamos a seguir promocionando la ciudad si no sabemos exactamente cuál es el marco en el que nos movemos? Bien, pues como usted lo ha dicho al principio, lo acaba de repetir, usted es el primer interesado en que esto se aclare. Claro. Lo que yo creo que podemos hacer es preguntarle lo que creemos que la gente en la calle está comentando y quiere saber. Y una de esas cuestiones es por ejemplo la información que ha aportado Diario de Burgos, que desde el primer minuto usted dijo que estaba conforme con ella, ¿no? No, yo dije que los documentos que se presentaban eran documentos ciertos. Luego, hombre, desgranado, pues hay algunas cuestiones en que no son exactas, ¿no? Pero yo no sé si hay que entrar en la casuística de cada... en hecho concreto. Yo repito, tenemos unos servicios de intervención, de fiscalización y de tesorería magníficos en nuestra casa, en el ayuntamiento. Magníficos. Ellos hacen su función, la realizan estupendamente, gestionan 200 millones de euros de un presupuesto municipal. Evidentemente, con errores y... pero sobre todo con muchos aciertos, ¿no? Todos somos humanos. Y por lo tanto, cuando uno hace toda esta petición de alguna manera de la indemnización sustitutoria, hay unos controles y una fiscación que se pasa. Cuando uno se lo abonan ocho, como repito, nueve, diez meses después, pues se entiende que no está bien. Pero también es verdad, y lo comenté en la rueda de la prensa, que si surge alguna duda, si hay un informe claro por escrito que dice, oiga, que le pagamos 700 euros que no debíamos haberle abonado, yo ya dije que, por supuesto, me sumo a lo que es informe escrito. Diga, ¿cómo no va a ser? Si es que es siempre así. Yo he rellenado 38 fichas de indemnización sustitutoria que han sido abonadas con muchos meses de retraso, es decir, hay que tener en cuenta que también el dinero lo adelantamos nosotros, y entiendo que cuando está pagado es porque ha habido un control de ello. Pero aún así, como muchas veces, y es verdad, tanto fiscalización como intervención como tesorería tienen mucho trabajo, estamos hablando, como digo, de gestionar 200 millones de euros, muchas veces se producen disfunciones y cómo no. Pero, repito, que si hay un informe por escrito en el que dice que, oiga, aquello que usted solicitó no está ajustado a lo que son las indemnizaciones, hará la compensación correspondiente, sin más. Bien, pues yo, antes de pasar la palabra a mis compañeros de mesa de actualidad, le repito, considero que lo mejor que podemos hacer es poner ejemplos. Uno, tampoco hemos estado toda la noche con la casuística que usted decía. Lo que la gente en la calle quiere saber, por ejemplo, es Enfitur, que usted va tres días, que entre Proyecta Burgos y el plan se le paga la noche, es decir, el hotel, las comidas, las cenas, y usted cobra casi 600 euros por dos dietas completas y media. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿qué que no estaba incluido, tanto por Proyecta como por el plan, vale tanto dinero? Mire, también se podía hacer la pregunta al revés. Es decir, ¿por qué he estado cuatro días en San Petersburgo con las cenas y el hotel solo pagado y no hubo ninguna indemnización compensatoria? Es decir, uno lo hace, como digo, uno lo hace con lo que se llama el criterio de buena fe. Nuestro régimen de indemnización sustitutoria es diferente al que rige para los funcionarios públicos. ¿Y por qué es diferente? Porque se entiende que si un funcionario público va a ir a un curso sobre modernización, a un curso sobre algo, tiene unas dietas pautadas porque él va a comer y va a cenar. En el caso de los corporativos se entiende que lo que tienen es una representatividad. Es decir, que lo que ellos tienen que hacer es hacer y asumir todo aquello que consigue una representatividad municipal. Desde llevarse a tres personas a cenar y pagarlo él. Hasta acabar en un elemento porque tienes que ir a no sé qué sitio. No es por no dejarles porque no tenemos mucho tiempo. Quiero decir, todo eso, por eso nuestro régimen... En estos 575 euros, con gastos pagados, ¿qué incluye? Está usted hablando de una fecha de 2012, si mal no recuerdo. 2013, 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2013. Bien, es verdad y además lo explica, yo no sé si es necesario abundar mucho en este asunto, que por algún motivo quien encargó ese hotel lo encargó con cena. Probablemente sería una oferta que había. No lo sé porque yo en la mayoría de veces que voy, lo he repetido, no sé a qué hotel voy. Normalmente el conductor sí que sabe a qué hotel vamos, nos lleva. Es decir, yo no decido si voy a este hotel. Supongo que en aquel momento alguien contrató un hotel con cena. Evidentemente ya le aseguro yo, ya le garantizo yo que no cené ningún día en el hotel porque ni tan siquiera lo sabía. Porque uno no va a Fitur en año 2013, año de Capital Español a la Astronomía, que conseguimos, que tuvimos la mayor proyección internacional de nuestra ciudad que nunca había habido. Ya le aseguro yo que no estaba a las nueve de la noche cenando en el hotel. Ya se lo aseguro yo. O sea, que nos pasaron un cargo de una cena que no se hizo, más rota que sí que se hizo. Bueno, evidentemente habría, tendría que hacer un trabajo exhaustivo de investigación si era más barato dormir en un hotel que, por cierto, recuerdo, ahora que lo recuerdo, que estaba bastante alejado del centro, o haber cogido una habitación en un cuatro estrellas del centro. Probablemente hubiera salido más cara. Es decir, vamos a entrar en el debate de si hemos pagado 35 euros más o 35 euros menos. Bien, pues entraremos y entrarán en un sitio de fiscalización. Pero de verdad, lo que queda de la ciudad después del año 2013 es si pagamos una cena de 35 euros más o si deberíamos haber cogido la cena sin, la habitación sin cena. Yo creo que el señor Gómez, que ahí no tiene que mezclar su gestión, que por cierto está siendo muy alabada por muchísimos sectores, con el tema de las dietas. Absolutamente diferente. Héctor y Nacho. Héctor. Absolutamente. Yo creo que no se pone, con este caso no se pone en cuestión el resultado de su concejalía durante los últimos años, ni el resultado de los viajes en concreto, sino determinadas actuaciones en determinados días o determinadas dietas que se le han pagado cuando los gastos estaban cubiertos por otros organismos externos. Pero más allá de casos concretos decía que había unos elementos de control en el ayuntamiento, unos organismos de control como intervención, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esos gastos que a usted se le pagaron por otra parte o que lo llevaba cubiertos por otra parte van por unos organismos que no presentan la documentación al mismo tiempo a intervención. Ni siquiera sé si la presentan, pero no al mismo tiempo que a intervención. Yo me pregunto, ¿intervención habría dado de paso esas dietas si usted le hubiera presentado la factura del plan estratégico o de la Fundación Proyecta así juntas? Mira, me ha pagado esto la Fundación Proyecta y el plan estratégico, pero aparte pido la indemnización sustitutoria. ¿Usted cree que se le hubiera dado de paso? Bueno, ¿usted cree que si yo hubiera ido o si mi intención hubiera sido el intentar captar dinero mayor que el que me corresponde, hubiera renunciado a 41 de las indemnizaciones que me correspondían durante durante los cuatro años? ¿O me hubiera reducido voluntariamente en 14 de ellos? Es decir, si no hubiera actuado de buena fe no habría pasado la indemnización de las 79 y no lo habría pasado completa porque la ley me ampara y la ley lo dice. Pero yo entendía que en muchos momentos no había asumido unos costes como para que... Por eso digo la actuación de buena fe y por eso lo que dice muy bien mi compañera Carolina es, oiga, establezcamos la seguridad para la administración, pero también para el concejal, porque yo hice 106 viajes fuera de Burgos en la legislatura pasada y tengo que seguir haciéndolo. Esta ciudad no se puede parar. Entonces lo que no necesito, lo que menos quiero son polémicas de este tipo y por lo tanto necesitamos o queremos un informe por escrito que nos clarifique, pero a nosotros también, porque si hasta ahora durante cuatro años no ha habido ningún reparo a lo que hemos hecho, hombre, ahora con esto que ha salido, hombre, yo quiero la seguridad de tener claro cuál es mi manera que debe ser de obrar. Lógicamente, pero Intervención tiene que responder a esa pregunta que le estoy haciendo yo también. ¿Hubiera dado de paso esto si me presentan la factura al mismo tiempo? Pues responderá. Y por lógica, si a usted le han cubierto un gasto, no es, no sé cómo decir, sensato, moral, lógico, que le paguen una indemnización sustitutoria por un gasto que ya está cubierto, porque la propia palabra lo dice, sustitutoria. Si ya está cubierto, no entiendo dónde está la sustitutoria. No, respondes a la misma. El gran error, y muy rápidamente, es pensar que si te pagan una cena y si te pagan un hotel, tú has cubierto todos los gastos que te producen un viaje, y un viaje de representación institucional. Ese es el error, pensar que tienes una cena pagada o tienes una habitación de hotel y con eso tú te cubres cuando ustedes, cualquiera de ustedes que viajan, a título particular, ya saben los gastos o los pequeños gastos que van sumando y que van generando un viaje, pero además hay otros que hacen referencia a una representación institucional, a unas obligaciones institucionales que tienes que cubrir. Y que en muchos casos son los que al final consiguen que tengas una proyección de ciudad más allá. Nacho. Vamos a ver, yo lo primero que quiero muy rápidamente es reconocerle por lo menos la intención y la voluntad de explicarse. Tanto aquí como ayer, en la rueda de prensa, el éxito en la tarea, eso ya que lo juzgue cada uno, ¿no? Pero por lo menos creo que es un buen ejemplo de, si me permite una expresión coloquial, dar la cara, ¿no? Y a mí me parece eso bien. Segundo, no creo que sea muy positivo mezclar lo que uno no hizo o hizo para compensar lo que hizo mal. No creo que sea una buena estrategia. A mí, el que usted no haya pasado 49 de 70, no me justifica en absoluto que 30 estén mal. ¿De acuerdo? Los 30 estarán mal y usted habrá hecho una donación a la ciudad de 40 dietas que no quiso cobrarlas, ¿no? Pero eso no justifica que los 30 estén mal, ¿no? Le digo porque tanto ayer como hoy ha vuelto a repetir ese argumento y me parece poco acertado. Y en cuanto a la tesis de los supuestos, tampoco me parece bien hacer hipótesis como si yo hubiese querido hacer mal, hubiese aprovechado todos. Porque, claro, me lo está usted poniendo con perdón muy fácil, ¿no? No, precisamente hizo pocos por ver si colaba. Quiero decir que en el mundo de las hipótesis usted comprenderá que todos esos argumentos hay que tratarles bien. Yo, de verdad, una cosa son los hechos y otra la interpretación de los hechos. Usted conviene conmigo y con mucha gente que hoy ha conocido, que estos días ha conocido esto, que los hechos, strictus sensu, bien sea por lo que interpretemos que sea, por mala regulación, por aplicación indebida de la regulación, o por lo que sea, están mal. Es que no soy yo quien tiene que decirlo. No, 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 pero le digo a su modo de ver. En el Consejo Ejecutivo decía, si me han estado pagando 45 euros más en la nómina desde 2011, ¿usted cree que yo lo sabría? No. Es decir, uno actúa y sometido a lo que digan los servicios de intervención y fiscalización municipal, y se nos ha reclamado muchas veces cantidades inadecuadamente valoradas. Y yo entiendo, repito, en 2015 tuve tres viajes, si mal no recuerdo, uno en enero, otro en febrero. Yo adelanté ese dinero, aunque dicen en algunas noticias que llevaba todo pagado por una matrícula. No es cierto, no hubo ninguna matrícula. Yo adelanté ese dinero, encantado, ningún problema. Conseguimos que el Congreso de las OPC estuvieran en Burgos. Estamos en octubre y no he recibido esa compensación sustitutoria. Hombre, entiendo que después de ocho meses, cuando me llega, es porque está bien. Pero aún así, si dentro de un año me dicen, oye, mira, es que esto estaba equivocado por este motivo, por supuesto, ningún problema en esa rectificación. Pero a día de hoy no hay ni un solo informe por escrito, ni hay ninguna rectificación sobre ello. Y que no digo que haya equivocación, que pueda haberla o no, y que no estoy echando la culpa, como me querían pretender, a los servicios de fiscalización del ayuntamiento, ni muchísimo menos. Quizás ellos tengan que, tengamos que entre todos establecer un método mucho más fino, perfecto. Pero ellos no tenían toda la información. Esa es la clave. Sí, porque el Fundación Proyecto y Plan Estratégico también se fiscalizan en la intervención municipal. ¿Al mismo tiempo que usted presenta la solicitud? Yo estoy hablando de la solicitud de 2011 y de 2012. Yo estoy seguro de que ellos no ven el documento al mismo tiempo y, por lo tanto, no pueden cotejar si esa indemnización corresponde o no corresponde. Es probable porque hay mucho trabajo. Y por eso, yo creo que Intervención hace un grandísimo trabajo y tiene muchísimo trabajo. La explicación de un ayuntamiento es muy complicada. Por eso, todos los ayuntamientos tienen el sistema de indemnización sustitutoria. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo un ayuntamiento decir, yo te doy 200 indemnizaciones, que no tráeme los tickets de metro, los tickets de esto, que si me dicen, lo hago. No tengo ningún problema. Una cuestión, pero yo creo que en realidad a lo que usted se está refiriendo es más a un problema de clasificación del gasto, de qué tipo de gasto o de indemnización, que a lo que está regulado. Porque la indemnización sustitutoria no tiene nada que ver en la redacción de las bases del presupuesto con, por ejemplo, lo que usted está refiriéndose como un gasto de representación. Es aquel otro gasto que no responde única y exclusivamente a dieta de desplazamiento, dieta de manutención. Pero no asume la responsabilidad también, aunque solo sea como miembro de equipo de gobierno de la anterior legislatura y de esta, de no haber sido capaces de regular esto adecuadamente y haber dado lugar a este escándalo. Pues yo no sé si llega a ser escándalo, pero en todo caso, repito, no, no, es que las cuentas son, lo que sí que quiero dejar claro es que es transparente. Es decir, las cuentas del plan estratégico están transparentes, incluso con los nombres de aquellas personas que participan en cada uno de los actos, o bien es una comida, bien es una cena, bien es una habitación. Mis papeles de petición de indemnización son claros y transparentes. Los tengo que rellenar, firmar y enviar a las elecciones municipales. Es decir, transparencia toda. Que puede haber habido algún error en mi caso de interpretación, en caso de la fiscalización de cruce de datos, pero para eso estamos, repito, para que haya un informe por escrito que nos lo diga y que sobre todo nos aclare las dudas, puesto que con esta, como usted comprenderá, con esta incertidumbre va a ser, es complicado, ¿no? Que podamos hacer viajes del tipo de estos hasta que no tengamos muy claro, muy claro, porque somos los primeros interesados en que esto esté claro y transparente. Los primeros. A margen del concepto, una cuestión, a margen del concepto y de la regulación y que seguramente habrá cambios a raíz de esto, ¿sabe dónde yo creo que se equivoca? En que está diciendo que una cosa son las noches de hotel, las comer, las cenas, pero que la representación institucional abarca muchas más cosas. Y es cierto. Entonces, igual tiene que decir qué cosas se abarcan. En el viaje, por ejemplo, de Madrid y París, absolutamente todo pagado hasta los cafés de la mañana, la comida de vuelta en una estación de servicio y se pasan dos dietas. Tiene 30 segundos para decirle a la ciudadanía, esas dos dietas las pasé por esto, por esto y por esto. Muy fácil. En eso que usted relata faltan, si mal no recuerdo, dos comidas que no estaban pagadas por nadie. Y eso costó 500 euros casi. Usted tenga en cuenta a lo que fuimos a París. A hablar con UNESCO y a ser capaces de hacer la presión para que eso estuviera en la próxima Comité de Patrimonio Mundial en Doha en ese año 2014. Bueno, pues señor Gómez, ¿algo más que decir al respecto? Nada más. Encantado de poder explicar y de venir las veces que sean necesarias a explicarlo. Héctor, ¿ha quedado claro algo? Bueno, no, sí, vamos a ver. A ver qué dicen todos esos informes que están preparando. Nacho, PA. Progreso adecuadamente. Pero no se sabe a Dios dónde. Bueno, ya sabe que en lo político las cosas como están. La oposición tendrá un pleno extraordinario ahí. Habrá una comisión de investigación y seguiremos hablando con el señor Gómez, que atentamente ha respondido a nuestra llamada. Gracias, buenas noches. Estoy encantado por darme la oportunidad de explicarlo sin lugar a dudas. Y Héctor, Nacho, hasta la próxima. Gracias. Gracias.